El verano comienza con el reality de auténticos talentos Para ver algo diferente Completamente original Realmente gracioso Y por alguien que tenga la capacidad de sorprender That's you Howard Stern, Howie Mondo, Heidi Klum y Mel B No podrán esperar por conocer el talento americano Estven a la más explosiva temporada de America's Got Talent Martes 27 a las 8 por NBC Puerto Rico Martes 27 a las 8 por NBC Puerto Rico